La primera vez que yo te vi, sentí algo que no pude describir Una sensación, un amor que no pude descifrar Estoy como un loco buscándote para decirte lo que siento Compartiría mi vida contigo, junto a explorar el universo Oye, para todas esas que nos tienen envueltos Aquí les presento a Ben Lirico, Leo Angel, Beat de la Alta Jerarquía I'm in the Big O Station, Revolution Group What up? I wanna meet your love, wanna, wanna meet your love Dale, dale I wanna meet your love, wanna, wanna meet your love Dale, dale, dale Esta primera vez que te pude ver, sin palabras me quedé, no pude entender Fue inevitable, tuve que mirarte Ahora conformarme con solo recordarte, no lo puedo creer Porque te fuiste y no volviste, peor lo hiciste, mucho tengo que decirte Primero quiero acercarme, bajito al oído voy a hablarte Quiero tenerte que puedas entregarte, mi mujer hacerte y al otro día despertarte Con muchos besos y caricias, hacerte de todo muchas delicias Estoy como un loco buscándote, para decirte lo que siento Compartiría mi vida contigo, junto a explorar el universo Yeah, bell lirico, junto a Lirgen, Revolution Group nuevamente O Station, grita a esta jerarquía I'm the Big I wanna you, baby, I wanna you Quiero tenerte, baby, completamente pa' mí I wanna you, baby, I wanna you, body Quiero tenerte, baby, completamente pa' mí I wanna you, baby I wanna you, body, body I wanna meet your love, I wanna, wanna meet your love Dale, dale, dale I wanna meet your love, Wanna, wanna meet your love Dale, dale, dale Siéntelo, muévelo, báilalo y gózalo Siéntelo, muévelo, báilalo y gozalo Mixola, G-Lab Studio, O-Station